hola a todos este vídeo es una continuación del anterior pero aquí son unas preguntas que hace ana con respecto a los juegos que han implementado en su pareja y con respecto a la historia del anterior vídeo y ella quiere saber acerca de la caja de castidad y sobre el estrapón entonces ella dice que ha leído por internet que cuando está utilizando demasiado tiempo cuando es demasiado prolongado el uso el tamaño del miembro se reduce ella dice eso es cierto y si lo es cuánto tiempo tiene que pasar con eso puesto para que eso pase entonces primero voy a responder esta pregunta y no se va a reducir o sea la talla que es esa seguirá siendo porque es muy difícil de reducir una parte del cuerpo en realidad porque esa parte no es grasa entonces no es que perdiendo grasa se va a reducir tampoco es sólo piel tampoco es sólo músculo pues realmente aunque esté usando las 24 horas eso no se va a reducir lo que sí puede pasar es que se le atrofian los vasos sanguíneos y pues después deje de tener su función normal esto le pasó a una persona que conozco bueno no sé si se trata de esto tal vez también tiene que ver con problemas de salud pero desde hace muchísimos años ha utilizado esta caja porque le gusta y llega un momento que ya no pues yo creo que se atrofian de estar tan recogido esto se atrofia y ya no tiene la capacidad de que fluya la el torrente esté normal y tenga su función normal entonces puede atrofiarse la función normal y si se atrofia esta parte pues evidentemente quedará pequeñito más pequeño de lo que es realmente cuando está duro cuando está funcionando normalmente entonces por eso se recomienda no utilizar más de más de dos horas si es para un uso prolongado tiene que ser algo que esté medianamente cómodo que no prisión que no apriete demasiado y si es también por ejemplo con algo que va a estar muy apretado por muy corto tiempo las tallas son muy importantes tiene que buscar algo que se acomode a la morfología de del hombre y bueno yo les invito a las personas que tengan curiosidad tengo dos vídeos sobre todo el primer vídeo que es un poco largo explicando muy bien acerca de la de la caja de castidad entonces los materiales por ejemplo ella decía que utilizaba un material de silicona este puede tender a estirarse y puede como como que ser un poquito más flexible que que los de metal hay de diferentes pues de plástico silicona metal y esto ya va dependiendo de del gusto no aquí lo importante es que que haya esta comprensión y esta diversión de ambas partes porque no se trata aquí de de afectar negativamente después también ella hace otra pregunta pero antes voy a estas dos cosas van ligadas lo importante aquí cuando se dan estos juegos de dominación es la parte psicológica la parte psicológica impacta mucho más fuerte que la parte física en sí porque para eso la parte física tendría que ir demasiado lejos cuando se trata de juegos de dominación dentro de la pareja pues es sumamente importante estos juegos que sean divertidos pero mucho juego también psicológico y ahora paso a esta parte que ella dice estamos mirando un estrapón realista que sea grandote bueno que sea significativamente más grande que el suyo que ya sabemos que lo tiene pequeñito y ella dice que le gustaría de unos 15 centímetros insertables 13 y que él está muy emocionado con esto pero que él quiere uno de 20 quiere un más grande la pregunta de ella es crees que se crees que puede ser demasiado para empezar hemos hecho juegos y se ha dilatado un poquito de esta parte que nos aconsejas pues para esto sea con el estrapón o sin el estrapón o sin el estrapón sea con algo que sea realista cuando dice realista quiere decir que es la copia de un miembro masculino porque normalmente para los masajes prostáticos o este tipo de juegos los hombres la mayor parte utilizan blogs estos blogs son pues pues unas cositas lisas así en forma como de una bolita alargada que va a dar una presión exclusivamente en la parte prostática y con una cosa como un tapón afuera para que no succione y que pues va a tener más placer el orgasmo va a ser más intenso gracias a esto para las personas que les gusta porque esto también es algo psicológico que también trabaja mucho en la psicología del hombre ahora ya dice que nos aconsejas yo aconsejaría que busquen lo que más les guste pero en diferentes tallas ahí viene el el cinturón que es el el strap o el cinturón en donde se puede ir colocando las diferentes prótesis y pues ya y si ya lo eligen al gusto pero ir desde una talla pequeña hacia una talla más grande o también pueden coger una una pequeña mediana y grande en diferentes tamaños porque porque esto porque para empezar siempre hay que ir por algo pequeño algo básico porque aquí lo interesante es este placer que les expliqué anteriormente pero en la parte psicológica trabaja lo que impresiona entonces lo que impresiona es algo grande entonces se puede utilizar algo grande para impresionar y para jugar previamente pero ya después para el acto en sí puedes ir por lo o lo que sea confortable para para la persona en sí entonces la parte psicológica es la parte que golpea más fuerte y es muchas veces es como como lo más importante esto es como una relación normal común y corriente de pareja que es más importante los preliminares que en sí la la relación con tal entonces esto hay que tomar en cuenta y también utiliza como es también buscarlos los mejores materiales que se adapten cuando se trata de algo realista buscar algo que sea no tan rígido que sea de un material que sea un poco poco suave porque si es muy rígido y tiene muchas prominencias puede causar daño y también que sea de una silicona adecuada si no es así porque las los juguetes de silicona médica pues pueden ser muy caros más de 100 euros y los otros que son de otros de látex y de otros materiales pueden ser muy económicos entonces para eso también usar un preservativo porque estos despiden muchos tóxicos entonces hay que tomar en cuenta todo eso y pues lo importante es disfrutar y que no cause daño entonces si si hay un juguete que no se adapta pues fuera y a buscar otro porque también no todo el mundo tiene el mismo gusto y les deseo lo mejor comenten mi amigos si tienen alguna sugerencia para otros temas y si les gusta el vídeo pues comenten que estén bien y hasta el próximo vídeo